La Cámara, el Colegio de Jueces de Segunda Instancia, resolvió en el día de ayer revocar una resolución del juez de menores de primera instancia acogiendo la posición de la Fiscalía en su momento que había solicitado la prisión preventiva del imputado en el expediente, como bien dijiste, de Mariana Brondino. Por lo tanto, consideró hacer todos los argumentos de la Fiscalía y revocó la medida y ordenó entonces la prisión preventiva del encartado. ¿Quién es esta persona que está imputada? Fue una persona imputada en su momento, ustedes recordarán, en el año 2016 apareció el nombre de esta persona, fue indagada y se le dictó un auto de falta de mérito en su momento porque no se consideraba que había elementos probatorios como para definir otra situación procesal. Ese elemento a criterio de esta Fiscalía fue incorporado y es lo que permitió esta resolución de la Cámara y este pedido de la Fiscalía. ¿Nuevas pruebas que se aportaron a la Cámara? Fue un testimonio importante, no en la Cámara, pero sí en el expediente que surgió en el transcurso de este año. ¿Su detención justamente se debe a que podría interferir con estas personas que han declarado contra él? Obedece a que los requisitos para la procedencia de la prisión preventiva están dados en la causa, es el crecimiento probatorio o peligro de fuga, que fue lo que evaluó la Cámara y resolvió en ese sentido. ¿Hay terceros que los indican como el autor material de los hechos? Sí, concretamente sí. ¿Era menor de edad cuando aconteció el homicidio? Aconteció el hecho, era menor de edad y eso sí ya está probado en el expediente y fue tramitado de esa manera. Por eso el expediente está en menores. ¿Y las personas con antecedentes judiciales, penales? Y antecedentes policiales, sí.